Yo nunca te dije que no te entendí O me deliraste como un fantasy Si te cabe que te explique como vos a mí No pretendas que me portes como me pedís Son las dos de la mañana Y mordimos las manzanas Todo lo que pases y lo que sentes Se convierte en infiernos Tantos necesarios Los desastres temerarios De las noches, de la luz De los días estrellados Por la vida no les confíes de la música Si algo te diga que te entende Me levantas Si me parece Puedo pasarte a luz Antes de hoy me provino Una noche que me da rayo Porque todavía no perdí la libertad Mientras escribo planetas Me levantas Si me parece Puedo pasarte a luz Antes de hoy me provino Una noche que me da rayo ¡Suscríbete al canal!